I'm horny all night long, I'm horny all night long. I'm horny all night long, I'm horny all night long. Ella quiere estar conmigo y en su indio está conmigo. Tú se cojo mi cuartito, provocándole al destino. Le meto al garete, que le suelte como cabete. No me importa, no es carajos, no es cierto. No me quita, 3D, tal carajo muere visto. Yo te parto, ojalá que en esta vida todos los naritos parto. Tú eres falso. A mi gata llegue, está buscando la psicótica dramática y que tú quieres la automática. No me romques, que tú eres plática y tenás suena como la Pink Power. Saco el C-Sower, le hago chichiplado de estos cowell. Que no tiene ningún power, joder conmigo te voy a dar un shower. Así que date un despojo, no me romques, oro por ojo. Yo te exploto, canto el bobo, no te me hagas que soy tu gato bellacoso. 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 Tírala attrass. Tírala attrass. Ven y tex de Bellaco y no me hagas más, maltrato, te hicete la coqueta hora calle en otro brazo. Con cara de Medusa el día clima en sus contratos. Es para las excusas te ojo en un buen rato. Ven y cae de bellaco Y vamos a hacerlo corto plazo La cae con botón preta y se sobra con los brazos Con cara que se aguda yo si firme los contratos Ella quiere estar conmigo Ella sueña estar conmigo Sofocado en mi cuartito Provocándonos el destino Ella quiere estar conmigo Ella sueña estar conmigo Sofocado en mi cuartito Provocándonos el destino Dime Mike que la que ha Se pone bien bellaca Con solo un pal culay Dime Mike que la que ha Se pone bien bellaca Con solo un pal culay Lola Con solo un pal culay Con solo un pal culo Tira la atrás 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 Tira la atrás